Para pintar hay que ser un poco fija, hay que aprovechar lo que te da la materia, en vez de ponerse en contra y manejarla, que te lleve. No todos, dentro del oficio de pintar, hacemos lo que se hace. Hay que encontrar tu manera, la que te hace jugar, la que te hace feliz. No hay cosa más extraordinaria que el correr del agua, el agua es maravillosa, pero hay que ser muy amigo del agua, no obligarla, hay que dejarla que juegue, y uno aprovecha el fuego, hay que aprovechar el fuego, no presionar, no domar, no perseguir, no obligar, que juegue. Y uno se ha ido a aprender de lo que es. Hay mucho de casualidad en la acuarela, las casualidades son muy importantes, porque uno en las casualidades se encuentra un camino, pero no hay que decirse a uno mismo, esto es casualidad. Al contrario, quedan muchas casualidades, pero sos vos para elegirlas. ¡Jugá! Es de ahí que sale lo importante, lo importante sale cuando no queremos que sea importante. Los errores que cometemos, si los repetimos durante cinco años, los mismos errores se transforman en estilo. ¡Suscríbete!